Lo dicho, en una semana nos volvemos a encontrar. Sean felices y hasta la próxima. Y que tú eres ese número 21. Bueno, ¿qué piensas sobre eso? Sí, pues bueno, la verdad que es muy contento. Y sobre todo que venga de él, que me lo pida él. Y bueno, muy orgulloso y espero poder estar a la altura que él ha estado. Partido el de hoy sin mucha historia. Ya lo único que quería hacer hoy era agradar a su público. Pero ya estaba salvado hace algunas jornadas. Tampoco ha habido muchas ocasiones de gol. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, ha sido un partido trabado. Con un equipo muy intenso. Y bueno, una pena no conseguir la victoria. Pero intentaremos conseguirla en la última jornada. Ahora estamos viendo cómo el estadio aplaude al homenaje. Que se lo está haciendo a Valerón. Se ha portado muy bien hoy la afición, ¿no? Sí, la verdad que sí. La afición siempre cumple. Y sobre todo más como un mito como él, ¿no? La verdad que muy agradecido. Ahora queda un partido en Málaga para intentar acabar lo más arriba posible, ¿no, Jonathan? Sí, hay que salir a ganar como siempre. Y esperemos poder llevarnos los tres puntos. Muchas gracias y mucha suerte.